Estamos con Xavi Bardagué, creador de Imagine Creativity Center y ahora de una gran aventura que se presenta para subirse al tren durante el Mobile World Congress, que es el Imagine Express. Todo listo. Y todo muy express, porque no estamos en nada, para París, de París a Londres y volver. Son 6.000 minutos súper intensos a ver qué es lo que sale ahí. ¿Cuál es la principal idea que quieres transmitirle a la gente con esta aventura tan rápida? Pues muchas, muchas. Pero una, por ejemplo, es que para emprender hay que montar equipos pluridisciplinares, que es lo que haremos en el tren. Nos juntaremos ingenieros con creativos, con personas del mundo del business y tendrán que hacer equipos. La segunda idea quizás sería que hay que salir de la zona de confort. Y lo haremos claramente, porque tenemos que ir hasta París y a Londres y todo con retos y con mucha prisa. Y luego hay que volver. O sea, que el talento tiene que circular. O sea, vamos fuera, abriremos la mente, viviremos la experiencia, intentaremos conseguir incluso financiación, pero luego lo importante es volver y quedarse aquí, en esta ciudad para emprender, que es un sitio fantástico. Esa es una de tus misiones, ¿no? Hacer que el talento, digamos, se impregne de talentos y conocimientos de otros lugares, como Silicon Valley o ahora París y Londres, pero luego vuelva, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay que volver porque este es seguramente uno de los mejores sitios del mundo para emprender cuando tienes una actitud emprendedora. Y esa actitud a veces la adquieres viajando, conociendo gente distinta, compartiendo cosas con personas también de otros campos y al final de todo esto yo creo que vendrá una experiencia transformadora que tiene que acabar con una actitud emprendedora para que a la vuelta decidan los participantes emprender en esta ciudad. ¿Nos falta algo para que todo vaya bien o ya estamos por el buen camino? No sé si pedir algo de suerte para que no pase nada que torpezca el viaje, pero yo creo que tenemos los ingredientes de partida, que es el talento, que es lo más importante, porque aquí hay mucho talento. Hay un equipo fantástico de expertos que nos van a acompañar en este viaje y nos faltaría algo de tiempo, pero habrán 6.000 minutos que ya han empezado, con lo cual es lo que hay y estaremos aquí de vuelta para explicar lo que hemos hecho. Gracias, Chavi Bardagué. Se nos acaba nuestro tiempo en los 140 segundos del videotweet. Gracias. Gracias a ti, Bruno.